En una calle está mal a meter y sin que sale una llorona loca Me sale por aquí, me sale por allá con un tabaco prendido en la boca Me sale por aquí, me sale por allá con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche en el carnaval Meneando más la cintura como iguana y el matorral Le dije para el momento, oye no mueva tanto el motor Le dije para el momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanta, ay compadre que sofocó Y al ver que era un gran espanta, ay compadre que sofocó Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás En una calle está mal a meter y sin que sale una llorona loca En una calle está mal a meter y sin que sale una llorona loca Me sale por aquí, me sale por allá con un tabaco prendido en la boca Me sale por aquí, me sale por allá con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche en el carnaval Meneando más la cintura como iguana y el matorral Le dije para el momento, oye no mueva tanto el motor Le dije para el momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto, ay compadre que sofocó Y al ver que era un gran espanto, ay compadre que sofocó Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás ¡Cógela! Y con ustedes, el monismo Y con ustedes, el monismo Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás ¡Cógela! 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 ¡Cógela!